Paula, otra pregunta muy seria, por favor. Esto es un texto total seriedad. ¿Cuántas aportas te he ido este verano? Pues, hombre, no, las cifras satán no me las sé. Han sido muchas ya. Con due. No, ¿cómo era? Ude. Ude. No, con Ude. Ude poco, no. ¿Fue más con Juanjo y Carlos? Sí, con los amos. Es que yo, Juanjo y Amor, los amos. ¿Es que los amos? A Juanjo, a Carlos, a Ude, a todos los amo. Es que es una cosa, un sentimiento de verdad, los amo. Ya no puedo decir más, no puedo expresar mis sentimientos de esa manera.